Podcast La Cien Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que Inspiran. Hoy vamos a hablar de la rubia argentina del corte carré, carita de ángel y sonrisa mágica. Un verdadero ícono del cine argentino y dueña de una belleza eterna. Actriz, estrella del cine y la televisión. Esposa, madre y abuela. Ella es Evangelina Salazar. Mujeres que Inspiran El 15 de junio de 1946 nació un caballito Evangelina Yolanda Salazar. Su mamá era Rosa Gloria Romano, un ama de casa de raíces italianas. Y su papá Manuel Salazar, un dibujante y evanista, hijo de los españoles Francisco y Casilda. Manolo, el papá de Evangelina, trabajaba en la fábrica de muebles de su padre, ubicada en Caballito. El arte se respiraba en la familia Salazar en cada uno de sus integrantes. Todos los tíos de Evangelina eran de una u otra forma artistas. Uno escultor, otro pintor, otro decorador, su padre evanista y su tía Julia, profesora de declamación, artes escénicas y danzas españolas. De hecho, fue su tía quien le introdujo al baile a Evangelina, que desde muy chiquita ya bailaba flamenco y tocaba las castañuelas. Era una verdadera niña prodigio. También fue su amada tía Julia, con el apoyo incondicional de su madre Rosa, quien le dio clases de declamación en uno de los grandes salones que poseía la empresa familiar. Rosa, además, era la encargada de cobrar las clases de artes escénicas que dictaba Julia. Y Casilda, mujer de mucho carácter y personalidad, la abuela de Evangelina, era quien se ocupaba de todos los cobros de la fábrica de muebles. La actuación y el baile fueron la pasión de Evangelina desde que llegó a este mundo. A los cinco años pisó por primera vez un escenario junto a su tía Julia. Y mi tía, además, ahí adentro de la fábrica donde se hacía muebles, tenía su academia de baile y declamación. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me ponía los zapatitos colorados, ¿no? Y en esa fábrica donde se hacían muebles, donde se esculpía, se pintaba, había una cosa de todo era arte, mi tía daba clases de baile. Yo estudié baile desde los tres años. Entonces mi madre era una mujer que le encantaba, admiraba mucho a mi tía, y ella quería que yo siguiera en esta carrera. Y yo lo hice, me encantaba, pero había algo que me tiraba más, ¿no? Que era la tranquilidad, la familia. Y también fue ella quien la llevó a presentarse en el concurso televisivo conducido por Héctor Coire. Lux busca una estrella. Ella tenía apenas 11 años. No ganó porque era muy pequeña. Sin embargo, Raúl Rossi descubrió el talento de Evangelina detrás de esa niña que brillaba con una mirada angelical. Llegaron los comerciales en vivo a su vida junto a Pinky y Nelly Prince. La radionovela junto a Nenekas Callar y su primera participación televisiva en el programa Todo el Año es Navidad. Pero el éxito innegable llegaría con la telecomedia Señoritas Alumnas, un semillero del que saldrían actrices del tenor de Selva Alemán, Virginia Lago y Marilina Ross. Después de pasar por el ciclo de Narciso Ibáñez Menta, Mañana puede ser verdad, en 1964 participó de otro de los sucesos de la década. La telenovela de Nenekas Callar, El amor tiene cara de mujer. Que se emitía por Canal 13, en el prime time, de las 18.30 horas, con un éxito tan arrollador que llegó a tener siete temporadas. Habiendo personificado siempre a la dama joven, bella y angelada, Evangelina sentía que su momento todavía no había llegado y que tenía todavía mucho para mostrar como actriz. Pero había algo que ella deseaba aún más que el reconocimiento del público y de la crítica. Encontrar el amor de su vida y formar una familia. Porque esa madre mía, divina, que pensó que yo iba a ser la gran estrella y que me ayudó y me acompañó y demás, ella tenía para mí otras expectativas. Vos querías ser la estrella de tu casa. Y yo quería ser la protagonista en la vida. Y hoy yo veo a los chicos, por eso le doy tanta importancia al trabajo de la mujer. Y también respeto a las mujeres que salen de su casa y hacen otro tipo de trabajo y no les gusta estar en su casa, que hay muchísimas. Y me parece perfecto. Pero cuando uno tiene vocación de madre, y yo me encontré con un hombre... ¿Que tenía vocación de padre? Que necesitaba... No de padre, que tenía necesidad de hogar. Y vocación de padre también, pero necesidad de hogar. La película Mi Primera Novia marcó y cambió su vida para siempre. El director Enrique Carreras tenía al protagonista masculino, Palito Ortega. El tucumano era el rey de la canción y quería a Marilena Ross como compañera. Pero la actriz acababa de estrenar una película en la que hacía una striptease y a Carreras le parecía que no daba con el perfil inocente que debía tener la primera novia. El director terminó imponiendo a su candidata, Evangelina Salazar. Palito no sabía quién era y el primer día de filmación llegó hasta la sala de maquillaje con una caja de bombones y preguntó cuál de todas las chicas que estaban ahí era Evangelina. Se presentó, le dio los bombones, le deseó buena suerte y se fue. Evangelina tenía 18 años, jamás había tenido novio en su vida y era la primera vez que sentía a su corazón acelerarse ante la presencia de un hombre. Pero Ramón, tan tímido y osco, apenas se fue capaz de mirarla. El verdadero flechazo sucedió cuando grababan una escena en la que sus personajes bailaban un tema lento. Fue en ese preciso momento en el que Evangelina se dio cuenta de que él la había registrado y que eso que había empezado a sentir por él, ni bien lo conoció, era correspondido. ¿Recordás qué fecha es hoy? He pensado en eso todo el día. Cinco años de novios, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué te lo veís? Me acuerdo de cuando nos conocimos. ¿Vos usabas flequillo? Sí, y a vos se te caían las medias porque tenía las piernas flacas. ¿Pero me quisiste igual? Sí, desde un primer momento. Desde entonces hemos estado siempre juntos. Pero Palito era demasiado tímido para encarar la situación. Por eso, creó un juego. Empezó a bromear con ella como si fueran una pareja que se fuera a casar. Cada tarde, durante los tres meses que duró la filmación, el teléfono sonaba en la casa de los Salazar. Él sabía exactamente cuánto tiempo ella tardaría en llegar desde el estudio y entonces hacía ese llamado que se convirtió en rutina. Le preguntaba por los chicos, por la casa. Le decía que iba a llegar algo tarde del trabajo, como si de verdad estuvieran casados. Ella le seguía el juego y un día se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Una mañana, Palito le pidió encontrarse antes de la filmación para ir juntos en su auto. La idea no le gustó demasiado a los padres de la actriz, que jornada tras jornada la acompañaban y la iban a buscar. Pero terminaron accediendo. Manolo, su padre, le dijo a Evangelina, está bien, yo te voy a dejar ir, pero yo te llevo hasta la avenida Juanme Justo y pretendo saludar al muchacho. Y así fue. Se encontraron, ella subió al auto mediante un saludo protocolar y se perdieron entre los autos que circulaban por la avenida del Libertador. Me dijo, te paso a buscar. Teníamos filmación ese día y todavía estábamos jugando, nunca se había declarado. Paramos, tomamos Libertador, ¿no? Y paramos allí y me dice, quiero mostrarte algo. Yo estaba un poco asustada porque subimos a... Vos querías que aquí iba a entrar, ¿no? Fuimos a, ¿qué piso? El décimo piso de avenida del Libertador y ahí me mostró un departamento que estaba sin decorar, estaba a terminar. Y sube el portero y dice, señor, tengo un candidato, porque se ve que Ramón lo compró para venderlo, digo yo. Y dice, no, no, ya no lo vendo porque me voy a casar. Cuando se subieron al auto nuevamente, Evangelina le preguntó si estaba jugando con ella. Ramón, para casarnos, primero debemos ser novios y nosotros no somos nada. Él sonrió y le dijo, tengo todo pensado. Voy a ir a comer a tu casa y les voy a pedir permiso a tus padres para ponernos de novios. Y fue exactamente lo que hizo. Una vez que finalizó el rodaje de mi primera novia, Palito debía partir de gira hacia Israel y no quería separarse de ella. Llevaban solo tres meses de novios. Pero él sabía que quería casarse con esa mujer que era exactamente igual a la niña rubia que veía en un cartel de publicidad en Tucumán. Con esa chica me voy a casar, decía. Palito enfrentó a los papás de Evangelina y les contó los planes de la pareja, pero los al azar no aceptaron. ¿Con quién te vas a casar vos? De ninguna manera, respondió Manolo a Ramón. Tuvieron que esperar un año y medio para pasar por el altar. Mientras tanto, la carrera de Evangelina no paraba de crecer. Junto a Rodolfo Bevan, realizó Romeo y Julieta de William Shakespeare en televisión. Pero su mayor reconocimiento llegaría luego de su protagónico en la película. También junto a Rodolfo Bevan, del brazo y por la calle. De día grababan Romeo y Julieta. Y por las madrugadas filmaban la película. Mucho sacrificio que terminó dando sus frutos. En 1966, Evangelina fue nominada por su protagónico en la película Del brazo y por la calle, como mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Y se llevó tan preciada estatuilla. Sus logros profesionales se sumaron a la celebración del amor. El lunes 27 de febrero de 1967, Evangelina Salazar y Ramón Ortega se casaron en el Registro Civil de la calle Arcos al 1900. Oscar Sanders y Hugo Estábiles, secretario y representante de Palito, fueron los testigos. Él tenía 26 años y ella tan solo 21. Más de 2.000 personas se acercaron para presenciar ese momento tan esperado por la pareja, que llegó en un auto que manejaba Antonio Andó, el tío de Evangelina. El 3 de marzo de aquel año, a las 21 y 30 horas, en la imponente abadía de San Benito de Buenos Aires, del barrio de Palermo, transcurrió la ceremonia religiosa. Los padrinos de boda fueron Irineo Leguizamo y Lolita Domínguez por parte de Ramón y Antonio Andó y su esposa por parte de Evangelina. El casamiento de la pareja significó un momento histórico. Dos de los actores más amados por la gente y dueños de un carisma que traspasaba cualquier pantalla, unían sus vidas para siempre frente a los ojos de un país que los había visto crecer. La boda fue transmitida por Canal 13 en un programa especial de Sábados Circulares que conducía Pipo Mancera. Millones de personas siguieron la ceremonia desde sus casas y fueron testigos de un amor eterno. Nos hemos reunido en la casa de nuestro Padre Celestial para participar en la celebración del matrimonio de Ramón Ortega con Evangelina Salazar, quienes han decidido unirse para siempre delante del mismo Dios. La luna de miel fue en Acapulco y en el sur de los Estados Unidos. Al llegar a Buenos Aires, Palito voló hacia España para filmar una película junto a Rocío Durcal llamada Amor en el aire. Y Evangelina se embarcó en la filmación de la película Operación San Antonio, una coproducción argentino-española. Y sería en ese mismo momento en el que se sumergiría en el éxito más grande de toda su carrera. Su protagónico, Jacinta Pichimahuida. Jacinta Pichimahuida, la maestra que no se olvida, llegó a marcar en la década del 60 un récord de audiencia jamás visto antes. El programa llegó a superar los 60 puntos de rating. Gracias a ello, aparecieron giras teatrales y se extendieron por una década. Dos discos con canciones alusivas compuestas por Palito Ortega y hasta un álbum de figuritas. El programa de Abel Santa Cruz, que contaba las aventuras de una maestra de escuela primaria y sus alumnos, se convirtió en un éxito inmediato. Y Evangelina era sin duda la actriz joven del momento. Se emitía semanalmente los jueves por Canal 9. Debido a su éxito rotundo, continuó hasta 1968. Cuando Evangelina decidió dejar de participar del programa, buscaron una actriz que se le pareciera físicamente, sobre todo en su rostro. Su reemplazo fue Cristina Lemercier. Luego le llegaría el turno a Silvia Amores, la hija de Mariano Amores. Con el correr de los años, Evangelina se alejó del mundo del espectáculo para dedicarse de lleno a su familia. Uno de los momentos más felices de su vida fue, al mismo tiempo, uno de los más tristes que le tocó atravesar. El 19 de febrero de 1969, a las 6 de la mañana, mientras ella rompía bolsa para dar a luz a su primer hijo Martín, su padre Manolo, quien se encontraba internado por una enfermedad intestinal, dejaba este mundo para siempre. Tras 6 horas de trabajo de parto, Evangelina se convirtió en madre por primera vez, rodeada de amor, pero sin poder llorar la partida de su padre. Pero la familia Ortega apenas y empezaba a crecer. Luego llegaron 5 hijos más, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario. Su vocación de madre no era un secreto para nadie, no era algo más en su vida. Ser madre era todo lo que ella soñaba ser, el verdadero motor de su vida. Uno de los trabajos más difíciles del mundo, una vocación tan genuina que despierta admiración por cualquiera que la conozca, incluso por su propia hija Julieta. Real, real vocación de madre, como de verdad, como una persona que no disfruta de nada más en la vida, más que sus hijos, sus nietos, los bebés en general. Todavía se sienta y juega y le compra los juguetes y tienen una paciencia que no le he visto a mucha gente. Entonces, es una mujer que deseó eso. Yo defiendo el deseo de cada mujer, elegir en realidad la vida que quiera llevar. A pesar de la felicidad y el éxito que los acompañaba, el destino les tenía preparado una difícil situación económica que los llevó a radicarse en Estados Unidos. En 1981, poco antes del nacimiento de su última hija, Rosario, Palito quiso cumplir otro sueño, traer a Frank Sinatra a Buenos Aires. La presentación fue un éxito, pero los vaivenes de la economía argentina le hicieron perder 1.700.000 dólares y lo dejaría literalmente en bancarrota. La familia entera, entonces, se vio obligada a emigrar. El destino elegido fue Miami y allí contaron con la ayuda de Sinatra, que era consciente de que su presentación había sido el detonante de su mudanza. Fue él quien sirvió de puente para que Ramón comenzara allí su carrera desde cero. Alejada de sus seres queridos, Evangelina tuvo que explicarles a sus hijos que Miami era su nuevo hogar. El idioma fue la primera barrera que le tocó atravesar a la familia. Pero todo se encaminó gracias a su paciencia y perseverancia, que no solo tenía que criar a cinco hijos, sino también tuvo que dar a luz a su última hija en Estados Unidos. La familia estaba completa y la vida parecía que iba a transcurrir para siempre en Miami. Pero en uno de esos viajes que Ramón solía hacer a su provincia natal, de la cual jamás se olvidó, llevó medicamentos para donar y en medio de una entrevista deslizó un comentario que sería el comienzo de otro desafío para la familia Ortega. La gente y sus allegados en Tucumán le comentaban que se rumoreaba que él era el único capaz de ganarle a Buzzi. Y Palito, sin pensar en lo que eso generaría, lo comentó. A partir de ahí comenzaron a llegar personas muy capacitadas que lo alentaron a formar su propio partido político y a postularse. Así nació Surgimiento Innovador, su propio partido político al que se sumaron dos partidos más para apoyarlo. Comenzaron la campaña electoral y ese mismo año, en 1991, Ramón ganó las elecciones y se convirtió en el gobernador de Tucumán. Su familia viajó para apoyarlo y se instaló junto a él en su provincia. Evangelina lo acompañó en su nuevo trabajo, pero cuando él decidió volver de lleno a los escenarios, respiró aliviada. Me tuvo mucha paciencia. Yo fui muchas veces una visita en mi casa, un pasajero en tránsito. Aunque yo he sido siempre más egoísta que ella, al punto que cuando ella me dijo que iba a dejar su carrera y su única carrera iba a ser dedicarse a formar una familia, no le insistí nada yo para que siga. Si bien la maternidad la alejó de su carrera artística, sus hijos la motivaron para que vuelva a actuar y ante sus pedidos ella accedió a acompañarlos en varios proyectos. En el año 2004 actuó en la película Monoblock que dirigió Luis. Evangelina interpretaba a la dueña de un parque de diversiones donde solo vivía con una paloma y un cerdo. Sus compañeras de reparto fueron Rita Cortese, Graciela Borges y Carolina Fall. La historia transcurría en un mundo teñido de rojo solo habitado por esas mujeres. Su papel, una mezcla de realidad con ilusión, la consagraron como la ganadora del premio Mejor Actriz de Reparto en los premios Cóndor de Plata. Junto a Emanuel participó de la exitosa telenovela Enamorarte, emitida por Telefe en el año 2001 y que lo tenía su hijo como protagonista. Si bien el personaje de ella era el de su madre, las escenas que tuvo que grabar fueron con el niño actor que hacía de Emanuel cuando era chico. Su figura de mujer y madre para mí es inmensa, incalculable. Siempre estuvo y está donde tiene que estar. Siento que jamás faltó a la cita. Tal vez un poco de más por momentos para ser honesto pero creo que no lo puede evitar. Su vocación de madre la supera. Es una mujer valiente, sorprendentemente fuerte y con una inteligencia emocional aguda, envidiable. En el año 2011 volvió a la televisión con la comedia Un año para recordar, emitida por Telefe y producida por su hijo Sebastián como la narradora de la historia. En el año 2012 en la recordada y exitosa tira Graduados interpretó a la jueza de paz del matrimonio igualitario entre el personaje de Ivo Kutzarida y Juan Gil Navarro. No hay dudas de que su talento se mantiene intacto y fue heredado por todos sus hijos. En el caso de Manuel desde muy chico se convirtió en músico, compositor y productor musical construyendo una carrera tan exitosa como Sólida, ganador del premio Gardel Mejor Artista Masculino Pop. Rosario también es música, cantante y compositora de sus propios temas. Sin pasar desapercibida su trabajo brilla por sí mismo y ha sido la elegida por Charlie García para ser su vocalista en la banda The Prostitution. Sebastián es un exitoso productor televisivo creador de grandes ficciones multipremiadas. Martín es productor de cine y televisión y ganador de un Emmy. Luis es director de cine y televisión, muy reconocido por su estilo característico y ganador del premio Horizontes como mejor director por su película Monoblock. Y Julieta es una de las actrices de cine y televisión más reconocidas de nuestro país. La familia Ortega, alejada de los escándalos y las peleas, logró mantenerse unida gracias al amor y los valores que Evangelina y Palito le transmitieron desde siempre a sus hijos. Ellos son una de las familias más queridas y respetadas de Argentina. En el año 2017, cuando cumplieron 50 años de casados, la pareja dio un paso más. En Italia renovaron sus votos matrimoniales y el Papa Francisco bendijo las alianzas. Estos 50 años junto a Ramón me dieron mucho más de lo que pude alguna vez haber soñado. Ramón es la persona más generosa, con más fe y con más amor que he conocido en mi vida. Por eso, es el hombre que sigo eligiendo día a día. Es mi primer y único amor. 22 años de carrera, 11 películas, ganadora de dos premios Condor de Plata, ganadora del premio Mejor Actriz del Festival San Sebastián. Ella es la mujer de la frescura eterna, niña prodigio, bailarina, soñadora, actriz consagrada, ícono de varias generaciones, esposa, madre y abuela. Dueña de una vida bien vivida, dirige la orquesta de los Ortega sin perder de vista ningún compás. Si mira hacia atrás, puede divisar que todos los pasos dados fueron producto de sus elecciones y de su deseo de vivir una vida colmada de amor. Una mujer que sabe estar presente, conoce de trabajo, estudio y sacrificios. Nada en la vida fue un regalo, sino fruto de su esfuerzo dentro y fuera de su carrera. Su mirada delicada y su sonrisa son su marca personal, una mujer mágica, etérea y absolutamente hermosa. No hay persona en nuestro país que no sonría al escuchar su nombre. Ella es Evangelina Salazar, una triunfadora de la vida y una verdadera musa. Y para cerrar este podcast me quiero despedir con sus palabras. Él fue mi salvación y yo fui la de él. A veces me preguntan ¿cómo se hace? Y no sé, encajamos, una simbiosis para bien. Quiero irme de este mundo sintiendo que todos los chicos están bien. Yo siempre estuve muy presente, pero les di alas para que no se parecieran a mí. Podcast La Cien La Cien La Cien La Cien La Cien La Cien La Cien